Bueno, pues están en su derecho, lo hemos dicho en otras ocasiones, el gobierno que encabezó representa a todos los mexicanos, creo que ese es uno de los cambios sustanciales, de los más importantes, lo que distingue a la nueva etapa que se está viviendo en México, ya hay una separación que no la había entre poder económico y poder político. Antes se decía desde hace muchos años, siglos, se decía que haremos con los pobres. Ahora no es así, ahora podríamos decir que haremos con los ricos. Entonces, ¿cuál es la inconformidad ahora? Pues se habían apoderado del sector energético, en particular de la industria petrolera y de la industria eléctrica, y estaban conspirando para destruir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. La inconstancia de lo que estoy diciendo. En el caso de la industria eléctrica, lo mismo. Les entregaron el mercado de la electricidad a particulares, violando la Constitución al inicio en el gobierno de Salinas. Contratos leoninos muy favorables a las empresas particulares. Digamos, estamos poniendo orden, no aumentando el precio de la luz, como ellos lo hicieron, pero necesitamos también poner orden y que ya no se siga consumando el saqueo del periodo neoliberal. Entonces, están en todos sus derechos de acudir a los tribunales, como también nosotros tenemos el derecho de hacerlo, en el marco de la legalidad vigente y en defensa de los intereses de los mexicanos. Están en una campaña, estos privilegiados, de desprestigio a nuestro gobierno. Ya como no les dan el desinformar en la prensa de México, habrán acudido a los periódicos de otras partes del mundo. Termino de responder tu pregunta. Vamos nosotros a defender la industria eléctrica nacional. ¿Por qué? Tengo el compromiso y lo voy a cumplir de que no va a aumentar el precio de la luz. Además, quedando claro de que el Estado es el rector de las actividades del desarrollo nacional.